DJ te quiero Estamos en la fase del final de nuestro amor Quiero recordar lo que pasó entre los dos Y dime que hago yo Como si te hago yo Si ya no te tengo Yo a ti le llego mi amor Si me he olvidado lo que me he perdido Quiero recordar el corazón Se me partió y dime que hago yo Si ya no te tengo Yo a ti le llego mi amor Que bonitas son Hay las manos de mi princesa Cuando me atericen la cara Y con su lado a mi me besan Y con su lado a mi me besan Pero aquí pasó Hay las manos de mi princesa Cuando me atericen la cara Y con su lado a mi me besan Y ahora que tú vuelves de nuevo Quiero sentir que besan mi caricia Mi manera de vivir Y dime que hago yo Si, dime que hago yo Yo a ti le llego mi amor Y con su lado a mi me besan Que bonitas son Hay las manos de mi princesa Cuando me atericen la cara Y con su lado a mi me besan Yo a ti le llego mi amor Hay las manos de mi princesa Cuando me acaricié la cara, con su labio a mi me besa Debo mi razón, hay la mano de mi princesa Cuando me acaricié la cara, con su labio a mi me besa Debo mi razón, hay la mano de mi princesa Cuando me acaricié la cara, con su labio a mi me besa Debo mi razón, hay la mano de mi princesa Cuando me acaricié la cara, con su labio a mi me besa Y yo te quiero